Buen día, soy Mauricio González Escobedo, director de El Observador Coahuila. Ahora, nos encontramos de nueva cuenta frente a la sierra de Zapalinamé, uno de los principales pulmones de la capital del estado. Y no solamente eso, sino también una de las principales fuentes de abastecimiento de agua potable para los habitantes de esta capital. Saltillo, Coahuila, México. Nos llamó la atención al pasar por este lugar, el que todavía se esté, se están explotando ilegalmente los recursos naturales de la sierra de Zapalinamé. Pese a ser un área protegida natural por la autoridad competente, por la misma ley, los particulares siguen deforestando inmisericordemente la sierra. Ahora, como vemos al fondo, dos grandes espacios se han deforestado y al parecer en estos momentos se sigue deforestando. Se ve una especie de pulvadera en la parte superior donde llevan el corte de la tumba de los árboles de la sierra de Zapalinamé. No sabemos qué está haciendo la secretaria de Semarrat en el estado de Galantina, Canales Gutiérrez. Pero lo que sí vemos es que la sierra se está deforestando, se está destruyendo cada día más. Y pese a las denuncias, pese a las quejas ciudadanas, a los reclamos ante los medios de comunicación, ninguna autoridad competente se ha hecho responsable. Y la deforestación sigue sin parar, pese a que, como ya lo hemos reiterado, es un área protegida natural. Sin embargo, no hay autoridad, ni municipal, ni estatal, ni federal, que se dé por aludida para parar este ecocidio. Este ecocidio, estas acciones que están depauperando más aún los recursos naturales con los que cuenta esta región. Vemos al fondo ese derrumbe de árboles que se está llevando a cabo, y como decimos inmisericordemente, inmisericordemente. Le preguntaríamos al alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, al gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís. ¿De qué sirve que se hayan propuesto como meta en este trienio, incluso en este sexenio, plantar aquí en Saltillo un millón de árboles, sobre todo en la sierra de Zapalinamé? Si están dando lugar a ellos mismos como autoridades, para que se esté destruyendo la sierra. ¿Dónde van a plantar esos mismos, eso de millón de arbolitos? Ahí donde hoy se está destruyendo, donde se ha destruido el hábitat natural de muchas especies, que incluso están desapareciendo, están en peligro de extinción por la explotación de la sierra. ¿De qué sirve plantar un millón de arbolitos y llamar a la sociedad en su conjunto para que apoye la reforestación, si no se atiende en el cumplimiento de la ley, para que la sierra de Zapalinamé ya no se siga afectando? De hecho, estas acciones las han venido emprendiendo organismos privados y de la sociedad civil. La sierra de Zapalinamé ha sido reforestada por esas organizaciones, pero en su momento la misma autoridad estatal y municipal los han parado, incluso han hecho como suyas las reforestaciones. Pero definitivamente esta situación debe de aclararse y debe poner un alto conforme a la ley. No dudemos que al rato la sierra de Zapalinamé, en todo lo que vemos hasta ahorita, que no está construido, al rato tengamos fraccionamientos, residencias y todo tipo de construcciones, porque no hay, repetimos, autoridad competente que haga respetar la ley, haga respetar el derecho de los ciudadanos a tener una ciudad con una sierra protegida. ¿De qué sirve que las asociaciones civiles, los organismos privados empresariales luchen y hayan dado a conocer que están dispuestos a comprar las hectáreas privadas a efecto de que ya no se siga construyendo y que se deje para las futuras generaciones? Al fondo podemos apreciar esa anomalía, esa deforestación inmisericordia que se está llevando a cabo. Sin embargo, las autoridades estatales y municipales al respecto se niegan a opinar y vemos los hechos son más que elocuentes. Lo invitamos a comentar, a debatir el tema. Soy Mauricio González Escobedo. Muchas gracias. 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 Gracias.